La Fragata Libertad llegó a Mar del Plata y fue recibida por la presidenta Cristina Fernández, familiares de los tripulantes miles de turistas y militantes. El gobierno recusó a la Cámara que frenó la recuperación de la rural y solicitó el cambio de fuero. El canciller Héctor Timerman visitará Caracas para representar al país en los actos del 10 de enero en apoyo al presidente Hugo Chávez. El Tribunal Supremo de Venezuela aseguró que no existe interrupción en el ejercicio del cargo y ratificó que Chávez puede volver a jurar cuando esté en condiciones. La mesa de enlace confirmó que las entidades del campo no harán un paro y pidieron dialogar con el gobierno nacional. El ministro Julio De Vido dijo que las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic cambiarán la matriz energética. La justicia decidió cambiar la carátula del caso Luciano Arruga a desaparición forzosa de persona y derivarlo al fuero federal tras la detención del efectivo policial. YPF y la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzaron una campaña para promover conductas responsables de tránsito. El seleccionado Sub-20 de fútbol debuta ante Chile en busca del pasaje al Mundial de Turquía 2013.